El juez atento, segundos apenas. Arrancan los competidores de la sexta competencia de la tarde. Retrasa Great Adventure, el número cinco. Tiene problemas y se quedó en el último lugar. Viene Andrews Game por la parte central de la cancha a tomar la punta. Ataca por el centro por Luis, se acomoda en el segundo. En el tercero por la parte central está el ocho Swing Stad. En el cuarto por dentro Dico Sprague. Más atrás intenta meterse en la pelea Crazy Wild Bill. Más atrás mejora el cinco, Great Adventure de la mala partida. Luego se viene quedando el seis, Wickel GoldenEye. Junto al número ocho, el número siete, 80 Bucks. Y en los últimos lugares dejaron al número uno, Right On To Me Shift. 22-1, el parcial para los primeros 400 metros. Andrews Game en punta, lo va a buscar por fuera el cinco. El ejemplo Great Adventure con todo y la mala partida. Tercia en la pelea también el once por Luis. En el cuarto se viene quedando el número nueve, Crazy Wild Bill. Más atrás se viene quedando Disco Express por la parte central de la cancha. Andrews Game por dentro, por fuera, Great Adventure. Great Adventure por la parte central de la cancha. Está desplazando y saca ventaja de medio cuerpo. Por fuera ahora se lanza el ejemplar por Luis. Por Luis por la parte central de la cancha contra Great Adventure. Por Luis por la parte externa. Está desplazando el número once. Y se viene a liquidar la sexta competencia del programa. Y no puede perder. Saca dos cuerpos. Ahora tres. Muy fácil. Les va a ganar el número once con Trevor McCarthy. Galopó por Luis, número once. Segundo Great Adventure. Tercero para Andrew Gay. Cuarto el número ocho. Swing está. Dime. Dime. Gracias.